Bueno, he aquí el blog para crear tus propios cómics de Usborne. Aquí hay dibujos de nivel de la portada, aquí estoy en las viñetas. Esto es innovación. He aquí todo lo que he hecho hasta ahora. Esta es la primera página, ¿vale? De crear tus propios cómics. Esto es un cómic de alto nivel, ¿lo sabíais? Aquí hay personajes con palotes. Lo primero que he hecho, mira, es este, el personaje. Miles de expresiones. Mira, es este de la primera viñeta. Aquí, varias figuras. Dibuja el cuerpo. De izquierda a derecha. Doe de vichos. Y aquí, acción. Aquí algunos ejemplos. Aquí dibuja el entorno. Dibujos de calidad. Espero que les haya gustado mucho este, estos cómics.